Afortunadamente creo que aquí hay un montón de ciudadanos y ciudadanas autónomos, independientes, que no porque nadie haya convocado esto han venido aquí, sino que han venido aquí por muchos otros motivos y que tal vez tengan algo que decir al respecto. Pero bueno, yo desconvoco. ¡Que nos quedamos! Esto, esto, estamos en el calor. Pero yo me quiero quedar y me quedo. Vosotros podéis ir. ¡No nos moverán! ¡No nos moverán! ¡No nos moverán! ¡Gracias!